El diputado de Alonso Palacios pidió a la próxima dirigencia estatal del PAN a no tomar represalias contra los grupos y buscar la unidad del partido. Esto en la despedida de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Va a llegar un momento para la vida de nuestro partido al interior del Estado y ojalá, ojalá que cualquiera de los dos candidatos que ganen dejemos intereses de grupo, intereses personales o resentimientos personales, que reflexionemos y nos pongamos a luchar y a trabajar porque la verdad es necesario responder a la confianza de quien ha sido nuestro dirigente en el Comité Estatal en estos últimos años. Muchas gracias, muchas felicidades Juan Carlos, el licenciado Víctor Joel y a todos los integrantes del Comité y por supuesto a los medios de comunicación. Muchas gracias. El coordinador de la bancada de los diputados del PAN, Jorge Salón del Palacio, comentó que sin duda esta era una de las mejores dirigencias debido a los resultados en las pasadas elecciones. Los números pues hablan por sí solos, es una dirigencia que tendrá o deberá ser valorada y calificada con el tiempo, pero si una dirigencia se califica por los resultados electorales que haya logrado en este periodo, pues esta ha sido una de las mejores dirigencias que ha tenido el Partido Acción Nacional. Finalmente, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso agradeció a todas las personas que formaron parte del Comité Ejecutivo durante cuatro años. Esta rueda de prensa la quise dar con mis compañeros porque gracias a ellos logramos hacer un trabajo durante estos casi cuatro años al frente del Comité Ejecutivo Estatal que como toda institución tuvo sus momentos de gloria, de éxito, también momentos difíciles. Pero lo que hicimos fue gracias a este trabajo de equipo, incluyendo los funcionarios públicos, los diputados locales, los diputados federales, los senadores, es un trabajo de conjunto. Y allí decirles que muchas gracias por el tiempo que durante todo este tiempo, muchas gracias de veras por su amistad, por su paciencia y reconocemos en lo que vale su trabajo. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García. Gracias. 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 Gracias.